Ha crecido el flujo migratorio, les puedo decir que la mitad de los migrantes son de la hermana república de Honduras. Hemos actuado y se ha acompañado de regreso a sus pueblos a migrantes como no se había hecho. Lo primero es que no nos hemos quedado con los brazos cruzados, es decir, que no hemos desatendido este asunto.